¿Y ustedes qué hacen acá? Hijos de puta, díganme que no le hicieron nada al jefe. Ah, ¿te refieres a Ramón? Claro que le hicimos algo, se lo merecía. No, jefe, no. Auran fue yo. Bien. Ahora chicos, es hora de volver a nuestras casas, recuerden que si les pasa algo, traten de llamarnos. Confío en Juan, podrás hacerlo, vamos. Tú puedes, tú puedes, tú puedes hacerlo. Ok, está bien, lo haré. Eso Juan, podrás hacerlo, que amigos en esta vida hay pocos. Si todo esto falla, les pido que no se rían. Pero por supuesto que no, estaremos contigo, haciéndote el aguante. Te deseo mucha suerte. Hola Rocío. Hola Juan, ¿cómo estás? Yo bien, este, te quiero decir algo importante. Ay Juan, qué romántico. Es que es eso lo que te iba a decir. Cuando te vi por primera vez, me enamoré profundamente de ti, por eso te reservé un lugar aquella vez. Solo te pido, que me perdones si no estás enamorada, y que me digas si no quieres estar conmigo. Así que... ¿Quieres ser mi novia? Pásamos, vamos a vos. A mamar, vamos a Rita. Ya me está dando lástima esto. Oye Kratos. Dime. ¿Recuerdas que el 31 de octubre es Halloween? Sí. ¿Quisieras pasar esa noche en mi casa a celebrarlo? De paso la invitamos a Marcela y a Rocío. Si quieres puedes invitar a Lupitox, a Juan, a Obito, a Magnico y a Mauro si quieres. Dale, de una. Lo de invitar gente lo haremos más adelante, porque falta mucho. Bueno, me tengo que ir, así que... Nos vemos luego. Así es como muere Ramón, el jefe de los terroristas. No hay nadie que nos pare, ni siquiera la alianza, o el imperio. No sabemos que puede pasar más adelante. Nosotros. Somos los crateros. Mi espada. Será el arma. Y yo. Soy. De Kratos 86. Lord Sidious, el jefe terrorista Ramón ha muerto. Sí, lo sé. Y eso importa. ¿Qué? He encontrado a alguien más para cazar a ese Jedi. Pero solo sale el Hanuk. ¿Y quién es, mi Lord? Ya veo.